Mexicante de comercio electrónico de China, Alibaba, está a punto de emitir 500 millones de nuevas acciones y obtener una cotización secundaria la semana que viene. Veamos los detalles. Puede que las protestas acaecidas en la región administrativa especial de Hong Kong hayan transformado el panorama económico futuro de la ciudad, pero su mercado bursátil todavía se mantiene resiliente. La decisión de Alibaba de cotizar en la bolsa de valores de Hong Kong hizo que las acciones se disparasen en la jornada de este miércoles. Si bien el índice Hang Sien de Hong Kong fue testigo de un mercado bajista en agosto, registrando un descenso hasta los 25.300 puntos el día 13 de ese mes, este miércoles repuntó al nivel de 27.000 puntos. Representamos tanto a los inversores chinos como a los inversores localizados en Asia. Así que Hong Kong es tan solo una plataforma sin importar cuál sea la situación. Creo que el mercado de valores no se verá afectado por la situación reciente. El tamaño del mercado, sin embargo, no es lo único que el gigante del comercio electrónico ha de tener en cuenta. Alibaba es una firma china, pero que cotiza en Nueva York desde 2014. Frente a unas relaciones entre China y Estados Unidos aún marcadas por la incertidumbre, la empresa se siente alentada para encontrar mecanismos de protección. En particular, ante tales relaciones entre China y Estados Unidos, no ha sido realmente estable en los últimos meses o años. Así que hablando estratégicamente de Alibaba, necesita diversificarse, lo cual ayudará a la compañía a obtener una plataforma más amplia para la captación de fondos. Alibaba señala que las acciones en las bolsas de valores de Nueva York y Hong Kong son intercambiables. Y con una posible inclusión en los planes para vincular las acciones entre los mercados de la parte continental de China y la región administrativa especial de Hong Kong en el futuro, las participaciones de Alibaba podrán dar la bienvenida a una base más grande de inversores. CGTN en español. CGTN en español.